No me quedan más disfraces para actuar No me quedan más palabras para no llorar No me quedan más sonrisas para dibujar Tanta felicidad que ya no tengo No me quedan más poesías para recitar Ni tampoco melodías para improvisar No me quedan fantasías para poder soñar Un poco más Un poco más No me quedan más poesías sin vaciar No me quedan más lugares donde poder escapar Y ahora estoy mucho más sola Que en mi canción anterior Y en mi interior Recuerdos No me quedan más astrofas No me quedan más poesías sin vaciar No me quedan más poesías sin vaciar Volver a estar De nuevo Junto No me quedan más poesías sin vaciar No me quedan más poesías sin vaciar No me quedan más poesías sin vaciar